Hola chicas, bienvenidas a mi canal nuevamente, soy Karen. Bueno, en este video les voy a mostrar mi colección favorita de perfumes y colonias de Oriflame y otras marcas. Antes de empezar el video, vamos con los saluditos. Chicas, el día de hoy saludamos a Chisuru, Fiore, Ana, Montez, Jatsby Free, Carolina Luján, Lisset MT, Nelly Hanampa, Bárbara Arroyo, Esteluz Sorap, Tania Luz, Davila y Akeli y Turrizaga. Este es un saludo muy especial, gracias por suscripción y espero que me sigan apoyando, ¿sí? Vamos a empezar el video. Voy a comenzar con esta colonia que es de Unique, ¿sí? Este Eubitali. Este tiene notas cítricas y tiene lavanda, lo que hace que esto sea como un antiestrés, deja un mentol súper riquísimo. Esto lo puedes usar en las noches o después de tu baño, te relaja demasiado, es una colonia relajante. Creo que ustedes lo han probado, díganme su visto bueno, en serio que es muy bueno. Así que este es uno de mis favoritos de otras marcas que no sea Oriflame, ¿sí? Una colonia que es de Oriflame, que es la Miss Happy. Este tiene dos versiones, tiene Miss Happy y Miss Relax, ¿ok? Entonces este viene solamente 30 mililitros, tiene toques de flor de naranjo, tiene toques de ciruela y bueno, en el fondo, este hace que sea un floral frutal, pero en el fondo tiene notas de cedro y eso es lo que le hace un poco más como que cítrico, no, amaderado, ¿sí? Pero tiene al principio toques dulce de floral, ¿sí? Es una de mis favoritas y en lo que es colonias. Ahora vamos con los perritos. Chicas, un dato muy importante que es de mí es que me gustan mucho lo que son dulces, entonces en esta colección van a ver lo que es mayormente lo que son dulces. Tengo el Love Potion de este Secret porque el otro es el normal, ese sí tiene notas de chocolate bitter, ¿sí? Un chocolate negro, pero este de acá es de Love Potion Secret y su ingrediente principal es el chocolate blanco. Luego tiene rosas blancas y hace que sea un dulzón, ¿ok? Este viene 50 mililitros y su presentación es así. Me gusta mucho la presentación que le da, que es como una gota, ¿sí? Chicas, el siguiente perfume es el Happy Dixia Woman de Oriflame de 50 mililitros. Su presentación es este de aquí, medio triangular, ¿sí? Es uno de mis favoritos porque tiene los tres ingredientes, tiene mis dos frutas favoritas. Tiene al principio fresa, luego pera y toques de jazmín, ¿sí? Es uno de floral frutal, dulce, afrutada casi 50% lo tiene y es uno de mis favoritos. Así que les recomiendo. Ok, el siguiente también es de Oriflame y es el Miss Jordani. Este sí es un perfume, como podría decir, un perfume estrella que tiene Oriflame porque ha permanecido casi ya tres años, porque está como finales 2014, tuvo su lanzamiento. Y este sí es un poco ya más de 80% cítrico y luego tiene notas dulces. Tiene lo que es toronja, ¿sí? Al principio y luego tiene fresa y termina con un toque de vainilla. Entonces, este sí hace como que un poco más serio el perfume, así que no es tan empágalos. Pero sí es muy bonito, me gusta la presentación. Tiene, lleva el símbolo de Yorani Gold acá en la tapa. Me gusta su presentación también. Bueno, esos serían mis tres perfumes favoritos de Oriflame y bueno, vamos con otras marcas. A continuación es la marca de Nina Ricci. Bueno, vino en esta presentación, uno de 30 mililitros y este de aquí que es la manzanita, la famosa manzanita. Muy linda su presentación, la verdad que a mí me encanta y este es uno de mis favoritos. Sí, este es la presentación que es de Nina Ricci París. La Eau de Tollay, ¿sí? Pensé que era Eau de Perfume, la verdad. Pero está Eau de Tollay y bueno, tiene como nota de salida, limón y nota de corazón que es perfectamente la forma que cobran de manzana roja. Y luego tiene unas notas de fondo que es de cedro blanco, ¿no? Y bueno, la verdad que es uno de recontra, frutal, ¿sí? Y es literalmente dulce. Sí, es el perfume que sacó que se llama Ricci Ricci, ¿sí? Y es este de aquí. Esta es la presentación de 50 mililitros. A mí me encanta también porque es así un tipo cuadradito y tiene como un lacito, ¿sí? Este es de 30 mililitros. Y bueno, este es de una línea que es de cítrico, tiene limón y es un poco más un perfume, yo lo llamo un perfume serio, la verdad, como que... Sí, es un más medio cítrico amaderado, no es floral ni frutal. Tiene un toque de cítrico y amaderado, la verdad, sí. Y bueno, es su tapa, así, la flor. Muy bonita y es uno de mis perfume favoritos de esta. Son esas dos que me han gustado mucho de Dina Richie. Así que de la colección de las manzanitas, ese es el que más me gusta. Sí, y bueno, también colecciono lo que son de Shakira. Entonces, esta es su nueva presentación que tiene, se llama Dance. Que es, bueno, vino así. Su cajita es de esta de acá. Esta es de 80 mililitros. Este sí es uno de los florales. Un poco de frutales también porque tiene notas de toronja o pomelo, como lo llaman en su país. Y tiene notas de pera en el centro y al fondo tiene un poco de vainilla, ¿sí? No es tan dulce, es un poco cítrico. Y bueno, tiene acá su marca que se llama Dance. También me gustó muchísimo. Chicas, otro perfume de Shakira es este de aquí, que se llama Kiss. Es un poco amaderado. Esta es la versión de 80 mililitros. También no es dulce, ¿sí? Es más cítrico. Y estos son los dos perfumes de Shakira que tengo, ¿sí? Es de Guterlade. Por último, tengo este perfume que es de Saison. Es de 50 mililitros. Se llama Love Bomb. Y bueno, tiene notas de rosas y frambuesa. Eso que hace que sea un perfume dulce. Así que con este terminamos. Y es muy rico. La verdad, me ha gustado mucho. No uso mucho de esa línea, pero es un que me ha llamado mucho la atención. Chicas, eso ha sido todo el video por hoy. Espero que les haya gustado. Y como saben, espero siempre sus comentarios debajo de la cajita de información. Y si les gustó el video, denle like. Gracias por su apoyo. Y suscríbanse, ¿sí? Y ahora le de activar la campanita para que le lleguen las notificaciones. Y compartan el video si les gustó. Y bueno, gracias chicas. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.